Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, volvemos una semana más con más ganas de atender de Magazine Comarcal. Y es que, bueno, precisamente este Magazine es un poquito más especial, como seguro que todos conocéis, como cada 26 de julio. Es el Día Mundial de los Abuelos y precisamente por ese mismo motivo nuestros mayores se han convertido en los principales protagonistas tanto aquí en la comarca de la Vega Baja como también en Tordesillas y así, por supuesto, no nos olvidamos de Requena, hasta donde viajamos con nuestra compañera Bea para disfrutar de la buena música en directo y de la buena compañía con estos temas. Os lo vais a perder este miércoles a partir de las 9 y media. Os espero en Atiende Que Calor. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.